Hola amigos, muy buenos días. Hoy es martes 25 de septiembre del año 2018. Son las 7 y 1 minutos de la mañana. Mi nombre es Pedro Rendón y los estoy saludando como todos los días, deseándoles lo mejor de lo mejor de lo mejor. Que tengan un día maravilloso y espectacular. Y súper, y súper bendecido. ¿Sí? Invita a alguien hacia ti. ¿Sí? ¿Dónde tú estás? Dile a alguien, ven, siéntate aquí al lado mío. Un amigo, una persona de algún lado. Oye, hace rato no vienes. Ven, tráelo hacia ti. Eso será bueno para ti y para la otra persona. Ok, bien. El mensaje del día de hoy lo he titulado Alar. Bien, algunas personas escriben Jalar, H-A-L-A-R. Funciona, funciona, digamos que se entiende y es aceptado, pero originalmente se escribe Alar, H-A-L-A-R. ¿Y qué es Alar? Entonces yo le pregunté al doctor Google. Y uno de los significados es tirar de un cabo una lona o un remo. Dice tirar de una cosa sujetándola por alguna de sus partes para atraerla o llevarla en alguna dirección. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. O sea, ese término es muy, muy, muy claro. O sea, muchos de los vehículos, los automóviles, lo que hacen es que halan, halan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tracción está adelante, la fuerza de las llantas está adelante. Aún, por ejemplo, las grandes tractomulas que tienen que llevar unas cargas muy pesadas, la maquinaria está adelante. Aún los grandes trenes, los trenes grandes, poderosos, fuertes, que llevan muchas toneladas en su carga, la maquinaria está adelante. Lo que haces es halar, halar, halar. ¿Sí? Cuando tú vas a ayudar a alguien a salir de un hueco, es muy difícil que tú te metas al hueco y empujes. ¿Sí? Lo más fácil es que desde donde tú estás, jales. O sea, lo más fácil es halar. Con una cuerda, con la mano, halar a la persona y sacarla del hueco. Eso es lo más fácil. Entonces, este término es bonito, es interesante como para analizarlo en pocos segundos. Halar es sinónimo de un buen liderazgo. Sí, un buen jefe no te empuja. Un buen jefe te hala. ¿Sí? Un buen jefe no está detrás de ti, arriándote, empujándote. Un buen jefe está delante de ti, mostrándote el camino y llevándote por el buen lado. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Bueno, vamos a hablar del principal líder que ha dado esta humanidad. Sí, Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret caminaba y muchos lo seguían. O sea, Jesús no iba detrás de las personas arriándolas, empujándolas. Él iba adelante y los demás lo seguían. Jesús, con su comportamiento, alaba a las demás personas. Jalar, las atraía hacia él. Cuando él pasaba y veía a sus apóstoles y les decía, deja tus redes y sígueme. Los está jalando hacia él. Los está atrayendo. Está aplicando claramente este principio, este verbo, esta acción. Jalar, jalar, jalar. Por eso decía al comienzo del mensaje, invita a alguien hacia ti. Jala a alguien hacia ti. Porque debo suponer que todo lo que está pasando contigo es bueno. ¿Sí? Entonces, tráelo hacia ti, invítalo hacia ti, que comparta un poco de lo que tú estás viviendo, de tus bendiciones, de tus alegrías. Eso es alar. Alar es ayudar. Alar es sinónimo de un buen liderazgo. Alar es poner el pecho al frente como líder, como cabeza y enfrentar los problemas y las dificultades para que los que vienen detrás de ti no les toque tan duro. Dios te continúe bendiciendo. Que tengas un día maravilloso y espectacular. Y jala, jala muchas personas hacia ti y jala muchas personas hacia Dios. Eso es lo mejor que podemos hacer por esta tremenda humanidad. Vale, saludo por este lado a mis amigos, bueno, madrugadores a las 7 y 5. En fin, María Té, Luis Gabriel Ramos, Catalina, Andrea Victoria, Gina Carolina, Marina Rodríguez. Mamá, ¿cómo estás, mami? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por estar aquí. Ay, ahorita charlamos, no se me desconecten. Carlos Andrés Quiñones, Estela Sánchez, Jenny Marcela Rojas. Marité dice, alar a mis hermanos, a mi familia, a mis amigos, a los pies de Cristo, para que tengan un encuentro con un Dios vivo y real en el nombre de Jesús. Seguimos orando por la sanidad de mi hermano Humberto Guerrero. Gracias, bendiciones. Y Diego Lán, el evangelista, dice, feliz día. Sí, ojo, hay una petición de oración aquí en este lado. No la ignoren si la están leyendo. Oren, por favor, por Humberto Guerrero que lo necesita. Hay un clamor de oración por Humberto Guerrero. Póngalo en su oración, en su momento. Dios escucha tus oraciones. Yo se continúe bendiciendo, que tengas un día maravilloso y espectacular. Sé feliz, invita a mucha gente hacia ti. Chao, chao, chao. Nos alargamos seis minutos cuando normalmente son cinco. ¡Qué bendición! Chao, chao, chao. Ahí esta noche oramos en mi casa. Los que quieran venir me avisan. Chao, 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 chao.